Música 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 Yo soy el cangri, yo tengo el paquete, tengo el fle... Son monetas de reggaeton Están mezclando Música Yo nunca me emborracha, nunca me emborracha, así que ¡Salud mujeres! Música Hola a todos, esta semana voy a hacer una sección nueva llamada Conoce a mis personajes, y es para que Conozcan más o menos el background de cada uno de los personajes Que vamos a ver, la próxima semana va a ser Francesca, también Alexander, y todos los demás personajes Y también voy a poner un segmento De Machucapapa también, que es uno de los que me está ayudando En todos los videos, espero que les guste Música Música Mi nombre es Yamilomar Rodríguez Toge Hijo de Francesca, pero me dicen el cangri Música Diablo una palabra, esto está difícil El duro Yo sé que son dos palabras, pero a mi me gusta inventarme palabras Porque yo soy así, tú sabes Bugs Papi soltero, a mi lo que me gusta son las gatas Yo no me voy a amarrar a ninguna Salud a la chori Música A mi favorita, papá a mi no me importa Negra, blanca, amarilla, aranjada, chinita A mi no me importa, después que esté disponible Yo! me tiro A mi me apasiona mucho el reggaetón Y la gatita Pero como tú lo unas las dos Bah! Nada mejor que tú te bajes la tarima Y la gatita ahí rendía tus pies ahí, porque tú cantaste Y yo le digo, gatita, no seas saika Tacho, papi, cuando me llamó uno de las gatitas Y me dijo que iba a ser papá y me tenía que pasar pensión Eso asusto a cualquiera, brother Papi, buscando pautas, tírame la pista Yo soy el cangre y no te me pongas risca Yo busco pautas con mi pista No toco pito ni soplo flauta Pero te llevo exauta Y te llevo al cielo como astronauta Eso fue improvisado, papá Yo, hielo, con ese clase de cu Yo, papi, comiéndome una tripleta Con el hambre que yo tengo, me comería una tripleta Esta, esta, eh, eh Visto, yo también le meto la R&B como Wisin y Yandel O mejor dicho, Wisin y Yanju Papi, mi carro de mi sueño es un láser Con unos aros de 30 Yo sé que eso no se puede hacer, papi Pero yo soy creativo así En mis sueños, ¿qué pasa? Yo hago lo que yo quiera Chococonmai Uy, de hecho, qué peda Con esa chancleta El que no le tenga miedo Eso es un duro de verdad Si pudieras Tú vas a, tú vas a estar esto de la cámara, ¿verdad? No lo pongas en el video Sí Papi, soy fácil El Jory por el áncer Duh Hacho, mi gente, pendiente por ahí Que por ahí mismo saco mi primer sencillo, oíste Yamil El Cangri, saca tu paquete Le doy un preview Yo soy tu cartero y tengo tu paquete El que tiene adentro Fuerte, fuerte Ré Wisin y Yandju Yamil El Cangri es el que es 2013 Esperen su copia Gracias por ver el video Si les gustó, darle like, darle subscribe Y compártelo con sus amistades Abajo le voy a poner los links de Instagram, Facebook y Twitter Gracias a todos por el apoyo que mandaba lo de Soncha Estoy bien emocionada Nos vemos el próximo jueves Que tengan buena vibra Y espero llegar a bequitos con todos ustedes